Fue enfático en pedir intervenga la Contraloría para que audite las gestiones anteriores, pues se han detectado escandalosos actos de corrupción. De igual forma, demandó la construcción de un hospital para Talara. Yo quiero decirles a ustedes que han escuchado a todos los alcaldes de la misma problemática. Pero yo quiero que ustedes tomen nota de lo siguiente. Como escuché a nuestro presidente de la República, que debe haber corrupción cero. En nuestra provincia de Talara, hemos encontrado una deuda de 52 millones de soles. Que sin embargo ha sido descontado a los trabajadores, lo que es el AFP, CTS, el Salud. Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado que trabajadores que tienen más de 70 años, no los podemos jubilar porque no tienen su CTS ni su AFP. Entonces, esto conlleva a que nos han embargado las cuentas. Nos han embargado las cuentas porque el mismo Estado que tiene estas leyes, es que la deuda, los intereses es más que la deuda. Entonces, lo que nosotros hemos viajado y hemos solicitado para que me visiten a Talara y se insericen esa deuda. Pero también quiero que ustedes pongan buenos oficios en el sentido de que nos condonen los intereses y que sea a largo plazo este pago. Porque de lo contrario, seguiremos nosotros con esta situación difícil para poder gobernar tranquilamente en esta provincia de Talara. Y aquellas personas que son culpables deben ser sancionadas. Si es que queremos tener un país de progreso, unas ciudades de progreso, tenemos que ir luchando por la corrupción. El ministro de Salud, que es mi amigo, el doctor Tejada, el burólo, me ha prometido solucionar. Pero de todas maneras, yo creo que es un problema de que de todas nuestras provincias, de nuestra región aquí, como ven a Chulucanas, ven a Piura, bueno, Piura es capital y tiene sus hospitales, pero Paitas no tiene. Desde Máncora, miren, desde Máncora hasta Negrito no existe ningún hospital. Ningún hospital. Imagínense cuando necesita una cesárea de una mujer de Máncora. ¿A dónde va? Se viene hasta Chulian y cuando llega, llega muerto su hijo y la mujer con una sexis tremenda que pone su vida en miedo.